Música Bienvenidos a un nuevo video, yo soy César Fernández y este día Me ha tocado la jardinería, pues mi gente, les quiero decir que el día de ahora salió el sol y siento que mi cuerpo está recibiendo esa energía que necesitaba después de un gran diluvio que pasó hace varias semanas, pero ahora les voy a enseñar cómo me toca hacer a mí cada vez que pasa el invierno, plomear nuestros palos. So, básicamente lo que hago siempre es de que, como pueden ver, este es un palo de ciruela, que las ciruelas las da bien ricas, grandes, sabrosas, dulcitas, deliciosas, exquisitas. O sea, que más le puedo poner, pero el problema que tiene este palo es de que da demasiado. Y acuérdense de que este palo, pues prácticamente es un palo de que no es muy resistente, es algo hueco. Y entonces, al tener muchas ramas, pues no aguanta tanta carga de la fruta, así es de que hay que disminuirle la altura. Puede ver el dedo aquí, solo lo que voy a hacer aquí, cortarle aquí una línea recta hasta que quede planito. A ver qué tal lo va. Uno de los grandes causas de que no me gusta, de que hay muchas ramas, porque mucha fruta da, es porque esta fruta es bien cabrona. Es cabrona porque, porque cuando hace sol aquí, toda la fruta se madura de un sol y como, y como, la gente que le gusta la fruta no viene a visitarme. Entonces, pero a este año, voy a hacer un proyecto de hacer una jalea, porque la fruta es bien chingona. Esa, bien dulcita, básicamente, así como está acá, así este corte acá le voy a dejar, eso literalmente, toda la fruta que va a dar, toda la fruta que va a dar, la va a dar con la rama vieja que está ahí, va a crecer, este palo va a crecer igual, yo creo que hasta más grande que ahí, para el siguiente año, pero todo este palo que está viejo, o sea, del año pasado, todo esto va a dar fruta, pero la de arriba ya no, entonces todo el pesor esta la va a tener, y como ya las ramas están bien strong, bien fuerte, van a aguantar todo el pesor de la fruta, porque vale la pena, son tremendas guayabotas, así, ve que las da, ahí se las voy a enseñar este año, si me queda chance de pasarles unos, unos videos, y también les voy a enseñar como hacer el, una jalea que aprendí ahí con una niña cuareta de allá de, y les voy a contar otra cosa que se me olvidó de decirle, miren, que hubo, estas glases, son recetadas, veo puro 4K, una visión tan original, trichingón, increíble de, de, increíble de creer que tan hermoso es, mira, todo el universo con estos lentes, 4K, pero hay un gran problemota, de que para ver el teléfono así, no miro ni cerote, señores, ni cerote, nada, así de que, o tengo que quitarme así los lentes para, para ver, pero, o para leer, me los tengo que quitar, pero, ya me voy a acostumbrar, los ando puesto, porque los ocupo para trabajar, entonces los voy a andar, los voy a andar puesto casi todo el día, como ando manejando todo el día, entonces, más que todo en la noche, pero por eso que mis lentes se hacen oscuros, no sé si ya se hicieron oscuros, pero ahora puedo ver el sol bien chingón, y no pasa nada, entonces, los voy a andar todo el día, y, y a la hora de estar viendo el GPS, les voy a estar haciendo así, a ver qué onda, a ver cómo, a ver si me acostumbro, pues, este va a ser el corte que les voy a llevar de aquí para allá, y, vámonos, rápido, en juego, thank you. y, venga, ah, 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 ah. Tch, 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 tch. ё, tch, 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 tch. ¡Suscríbete! 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 No sé si ya se puede apreciar ustedes si están detrás de ahí de la cámara cómo se mira el corte que le llevo como pueden ver no está parejo yo no soy profesional pero se mira un corte que se va parejito no sé si ya se fijaron también quién viene allá ahí viene Don Bergui Don Berguazo de Agua viene allá va a seguir lloviendo quizás pero el pronóstico lo vio en la mañana aquí va a estar asoleado pero no me ha dado chance de agarrar más energía en mi cuerpo es pura falla es pura falla let's go rápido dicen aquí en estas escaleras de que aquí dice no se sube una persona que pese más de 200 220 maracundacas y este niño pesa 250 250 guayabas señor pero ahí hay colchoncito no pasa nada no pasa nada señor si me descachimbo si me descachimbo de aquí caigo en grama ya casi termino y lo más cabrón es que ya me alcanzó la mano mira casi mira casi con los poderes de es el brisco dame fuerza dame fuerza dame fuerza monra monra inmortal yo creo que me va a quedar perfecto porque nada es perfecto en este mundo pero esta es la manera de que mas o menos tener la idea de lo que estamos haciendo yo creo que a este lado me voy a volar mal que yo pienso que va muy yo creo que si le voy a volar le voy a volar aquí le voy a volar Lessons me voy a volar la me voy a volar no me voy a volar no no ¡Suscríbete! 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 ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto la mano! ¡Vamos a usar la palma de la zurda! ¡Vamos a usar la zurda ahorita! ¡Vamos a ver qué es la palma! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! ¡Ya casi terminamos! ¡No pasa! ¡No!" ¡No pasa más! ¡No pasa más! ¡Y ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Termine! ¡Gracias! 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 por ver este vídeo y si no se han suscrito suscríbanse y darle un like si les gustó que la pasen bien un saludo para la raza de méxico a colombia y ya se morí eeuu bye bye hasta la próxima